en el mismo tenor de lo que está sucediendo en república dominicana con el toque de queda ver un fragmento de este vídeo y analizar con ustedes a ver si esto fue cumplimiento de la ley o exceso por parte de la policía adelante señor director esa que usted vio ahí señores no es una mujer que estaba robando no es una mujer que estaba atracando no es una mujer no puedo decir que era una 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 trabajadora social porque ese es uno de los trabajos más viejos desde la humanidad tipificado no como delito en muchísimos países pero esa era básicamente una joven en san cristóbal que estaba preparando unos alimentos si fuera del toque de queda pero en una cafetería señores ella no estaba bueno si nos juntamos al toque de que estaba fuera del toque de queda estaba violando la ley en ese sentido pero no se justifica que un agente de la ley un policía trate así a un ciudadano dominicano no se justifica y más si es una dama era un policía eran varios policías contra esta persona es cierto miren yo yo soy pro policías yo me crié en un barrio la última noticia realmente voy a tratar algo que está sucediendo los frailes segundos yo me crié entre dos varios los frailes segundo esto es en el 10 y medio de las américas y los minas en los barrancones de los minas y yo soy de por ahí gracias a dios tuve la oportunidad de formarme y darle un giro a la vida pero ese no es el tema en este momento el momento el punto es que yo soy pro policía porque nunca recibí un maltrato la única vez que se hizo el intento de llevarme a preso era como yo como un joven sin camisa fuera de mi casa y eso yo encajaba en la descripción pero antes de llegar al destacamento pues una comitiva de la junta de vecinos que le agradezco al pungo que yo lo tenía en santo seno que me ayudaron a salir rápidamente de allí pero no fui agredido por la policía y uno se pregunta qué es lo que está sucediendo realmente hoy en día con la policía que se nota tan agresiva con los ciudadanos qué es realmente lo que está pasando por la cabeza de la policía que trata a los ciudadanos serios que están trabajando como delincuentes si bien es cierto que ya estaba fuera del horario si bien es cierto que ya estaba violentando el toque de queda entiendo que por más que argumentar a ella ella no representa un peligro para básicamente un escuadrón de la policía no lo representa entonces entiendo que esa actitud tomada por este policía no es la correcta uno pediría que se hagan sanciones que se irán a conocer pero todos sabemos que eso va a quedar ahí a principios de año recordamos la muerte de los de los evangélicos en villa altagracia específicamente y se habló mucho de una reforma policial que ha pasado con la reforma policial absolutamente nada señores no se ha vuelto a hablar del tema el caso de estos policías no se ha vuelto a mencionar básicamente se olvidó de eso y voy a decir lo mismo que dije en esa ocasión en santo domingo existen diversas escuelas no paramilitares academias en donde se le forma los académicos durante cuatro años muchos de estos salen con una carrera otros salen a término pueden terminar sus carreras o básicamente se pueden tecnificar luego pero qué pasa con estos policías con estos militares luego van a las oficinas señores ese no es el militar que tú te vas a encontrar en un retén ese no es el policía que te vas a encontrar en una redada no a qué policía te encuentras te encuentras al policía a este señor porque sépalo usted casi el que vive en la capital no se engancha a la policía jurado es casi siempre el policía es un señor que vino de un pueblo pasa que ya no tiene la opción de ser motorista en muchas ocasiones o metro constructor porque fueron desplazados por los ciudadanos haitianos y una de las opciones que tienen estos es engancharse a la policía muchas veces sin estudio sin formación muchas veces sin conocer los procedimientos básicos de cómo dirigirse en ciudadanos y a ese señor que no tiene otra opción en la vida más que ser policía pues usted le entrega una placa y un arma de fuego o un garrote y esa es la persona que usted manda entonces a lidiar con los ciudadanos con los ciudadanos que van muchas veces legítimamente a exigir sus derechos pero que ese policía no entiende ese policía como se dice popularmente está bruto es simplemente va a tomar decisiones es simplemente va a hacer que agredir porque él pasó un centro y en ese centro lo que le enseñaron fue a obedecer órdenes y cuando se le dice que vayan a maltratar a la gente no se le dice expresamente que maltrata a la gente pero se le dice que impongan ley y para ellos qué significa imponer ley puede maltratar a la gente luisin jiménez en un vídeo que se hizo viral en un programa el mañanero con boli valga la valga la cuña hizo una descripción de cómo es el comportamiento de los policías en las zonas donde está la burguesía de república dominicana la gente pudiente naco piantini etcétera y como es en los barrios populares donde estamos usted y yo de donde procedemos personas como usted y como yo y es totalmente la actitud es difícil es extraño nunca ha pasado no se ha hecho un solo vídeo viral en donde esos policías vayan a uno de estos varios de la clase alta de nuestra sociedad y extrayen a una ciudadana de esa manera no ha pasado o que le den una tabana como se dice popularmente a un ciudadano eso no pasa eso no sucede pero en el capotillo pero en el simón bolívar pero en los minas pero en los frales segundos pero en brisas del este pero en villamella pero en san francisco de macorís en san pedro en la romana eso pasa en la romana en la zona de los pobres entonces nos preguntamos señor director de la policía nosotros los de a pie estamos de protegido nosotros los de a pie no somos ciudadanos no somos dominicanos no pagamos impuestos a la gente que le gusta comparar mucho entre los eeuu y república dominicana déjeme decirle que aquí no se diferencia mucho entre ricos y pobres me pueden parar a mí en un lexus del año como pueden parar una persona en un toyota corolla del 2012 pero en república dominicana eso no pasa porque el policía entiende que el de la lexus le va a dar para su cena y el del toyota corolla de la única forma que le pueda para su cena si lo tranca o simplemente el bota ese estrés que tiene el policía con el pobre y no la ley debería ser para todos nuestra constitución lo está así lo establece pero lamentablemente estos abusos son contra los más deposeídos una señora que lo que estaba en una cafetería está bien estaba fuera del toque de queda pero y que ella se merece ese trato se merece el trato de esa policía que ella paga con sus impuestos que ella compra esos uniformes que ella compra esos vehículos que ella compra esas armas de fuego porque es a través de nuestros impuestos y el macuteo que los policías viven como viven entonces debemos señores llamar a la reflexión debemos señores una vez más pedir que por favor no nos violen nuestros derechos y es por este tipo de situaciones señor luis abinader y señor director de la policía que lamentablemente actividades como el 15 de julio prosperan en república dominicana el objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente a tu estilo si te gustó el vídeo por favor apóyame en patria para seguir haciendo contenido de calidad eso me ayudaría muchísimo el link está en la descripción también puedes aportar compartiendo comentando y suscribiéndote a mi canal es totalmente gratis y si quieres que estemos en contacto por favor búscame en las redes sociales como john lady buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es john lady analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto